El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la Costa Michoacana confirmó que con el reciente puente vacacional nuevamente arribaron los turistas a disfrutar de la costa. Los hoteles de playa contaron con un 85% de ocupación. Bueno, ha habido una respuesta favorable. Debemos de tomar en cuenta que hacía dos años que los puentes vacacionales prácticamente eran nulos para la costa. Entonces, pues sí hay una respuesta positiva, que a lo mejor no lo que se espera el 100%, pero sin duda alguna hay una recuperación en cierta forma del sector. Todos los fines de semana largos o puentes vacacionales, que sin duda alguna es una buena oportunidad para que el turista vacacione fuera de las temporadas vacacionales y sobre todo con tarifas más atractivas. Bueno, lo que fue el fin de semana se llegó hasta un 85% en lo que es Playa Azul, a Caleta de Campos y en la ciudad un 50% en lo que es la Cerro Cárdenas. Pese a la presencia del mar de fondo, no afectó para que los turistas disfruten de la región, ya que algunos mejor optan por estar en las albercas, las cuales hay en gran parte de los hoteles. Bueno, esa es la opción, la gente busca los hoteles que tienen alberca, busca los servicios y sobre todo, bueno, disfrutar. La gente viene a disfrutar, a vacacionar. Sí, estaba alterado el mar. Mucha gente, bueno, sí toma la precaución de vida, otra gente, bueno, sí se desobedece un poco las señales de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, bueno, afortunadamente la gente puede disfrutar en los hoteles, está, anda caminando, como que la gente viene a relajarse. Entonces, sí ha disfrutado sin duda este puente largo. Ya también se preparan para las próximas vacaciones de verano, por lo que se estará impulsando otra campaña para que los turistas acudan a la costa michoacana. Por otro lado, bueno, a través de la asociación de hoteles y hemos estado trabajando hasta por lanzarse una campaña, la cual, bueno, ya salió y está por arrancar más fuerte, se llama Destapa la Felicidad en la costa michoacana, la que sin duda alguna es promoverlo todos los atractivos en pro de tener un verano exitoso aquí y tener un arribo de turistas y replicar algo de lo que fue Semana Santa. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.